Omitan ningún detalle. A partir de entonces, Basil y yo empezamos a trabajar juntos y hemos logrado resolver muchos casos. Pero siempre recuerdo con especial cariño aquel primer caso que me permitió conocer a Basil de la calle Baker, el gran ratón detective. Basil de la calle Basil de la calle Basil de la calle Basil de la calle Gracias por ver el video.